Bueno, Diego, Daniel, estamos en el estadio todavía, como una especie de preparación, la previa, donde ya entrenó Nueva Zelanda, ahora está entrenando Australia, las chicas de Australia, y nosotros nos tomamos un ratito para venirnos a una carpa de turismo de Tucumán y poder charlar de lo que es realmente la cultura, digo yo, tucumana, a partir de lo que se construye. ¿Qué quiero decir con esto? Que parece un trabalenguas. Entonces, Tucumán, en el NOA, tiene una tradición propia, desde la época anterior a los incas, e incluso con los incas, de lo que es la construcción, la piedra, la tierra hecha de edificios. Por eso a mí no me extraña que César Pelli haya nacido y se haya criado en esta provincia. Y Julio Midag, que es arquitecto también, y bueno, lo conoció y sabe mucho de la obra de César Pelli, y este tucumano que nos da orgullo a los argentinos, también, como todos nosotros, a la hora de saber más de César, dijo, bueno, voy a charlar con vos un rato y a contarte un poco de este gran tucumano. Gracias, Julio, por venir. Y César Pelli es el arquitecto argentino, junto a otros, pero digo, César en este último tiempo, que nos ha hecho dar vueltas por el mundo, ¿no? Sí, sin duda. César es un representante argentino en el mundo, siempre con mucho orgullo de ser, por lo tanto, argentino y tucumano, y esa situación nos llena de orgullo a todos los connacionales. Es una persona que ya en el tiempo, con más de 50 años en su firma en Estados Unidos, ha recibido cuanto reconocimiento y honor pueda hacerlo alguien desde el mundo de la arquitectura. En estos momentos, su firma tiene siete sucursales en el planeta. Está en Tokio, está en Hong Kong, está en Qatar, está en Nueva York, está en New Haven, que es la casa central, está en Buenos Aires, con muchas obras, y es una persona donde, en cuanto está haciendo un proyecto, César ya está pensando en el próximo. Y en eso es admirable, sobre todo para los jóvenes, porque no solamente su obra, que tiene una vanguardia en el mundo, sino una situación que está sucediendo hace diez años, donde son los edificios de autor, si se quiere, aquellos edificios como la Torre Ibarola, que están construidos en más de 130, 140 pisos en áreas patrimoniales, con toda una tecnología, un high-tech, donde ha logrado vencer conceptos e imponer unos modos de hacer arquitectura. Hay ciudades en el mundo que pueden y buscan tener una obra de César Pelli, porque asegura una calidad, asegura una forma, asegura un nombre, una arquitectura de autor, y eso sin duda que nos tiene que enorgullecer, o sea, nombrar César Pelli, y a partir de como él conceptualmente lo desarrolla, es nombrar Tucumán. Tucumán en una época en que era una de las, en los años 50, cuando él se formó, era una de las escuelas de arquitectura más importantes en el mundo, con una escuela en Inglaterra, en Cambridge, y otra en Harvard, en Estados Unidos. De ahí, él ha logrado descollar y realmente, hasta se puede decir, es un arquitecto del mundo, ¿no? César tiene un estilo que lo marca en el mundo, y aparte lo marca como tucumano. ¿Hay algo que vos podés ver en la obra de él? Que decís, bueno, esto es porque nació en una tierra donde hay selva, donde hay humedad, donde hay calor. ¿Tiene, digo yo, un hombre que nace en Tucumán, la posibilidad de tratar de dominar esos elementos de naturaleza, y a la hora de hacer arquitectura, se ven? Él es muy respetuoso de los entornos. Para César es más importante la ciudad que la arquitectura. Y lo que ha logrado es generar una arquitectura de una alta tecnología, de una gran funcionalidad, a partir de la concepción que le dio su formación de joven. Él se formó con otro arquitecto sobresaliente, Eduardo Sacriste, y Jorge Vivanco, de Tucumán, que eran quienes fundaron el Instituto de Arquitectura, junto a algunos colegas en aquel momento, y sus ideales, sus conceptos, permanentemente lo aplica. Eso diría que es sobre todo la parte conceptual, porque lo que es lo formal a su arquitectura, es la arquitectura que tiene una tecnología que a veces a nosotros en el país nos cuesta aplicar. No obstante, donde ha tenido que construir con ladrillo, con tecnologías apropiadas, lo ha hecho con mucha calidad. En el caso de la Universidad de Rice, que es un edificio muy premiado en Estados Unidos, inclusive hace un año que estuvo acá de visita en Tucumán, él decía que en Tucumán, como se imaginaba hacer algo, y era una arquitectura con ladrillo, sin las tecnologías que otros países pueden desarrollar, lo cual muestra una humildad y un nivel profesional en lo que él desarrolla actualmente. También es una característica propia de Peli combinar elementos que tengan que ver con el diseño y el estético a la hora de hacer un edificio que lo marca. Yo pienso en el edificio de los Glasswall que hace, que hizo en Puerto Madero, estos edificios de vidrio enorme, que son casi están incorporados al paisaje. Y ahora que decís a Criste, me acuerdo aquel libro famoso de la introducción a la arquitectura, que todavía sigue siendo un clásico, donde se hablaba, al mejor estilo Le Corbusier, que lo importante no es que el edificio impacte sobre el paisaje, sino que el paisaje lo tome. César es un hijo directo de eso. Totalmente, o sea, vos te puedes pasar, transitar en una ciudad, y pasar frente a un edificio de César Peli, y no darte cuenta que está esa calidad ambiental en su edificio. Quizás son edificios que son algo así como un faro en las ciudades, los reconoces a la distancia. Pasa en Buenos Aires, con lo que era el Banco República, que fue el primer edificio cuando volvió, hace unos 14, 15 años, y las obras posteriores que ha podido plasmar. No solamente en Buenos Aires, sino acá en el país, en Córdoba, en Rosario. Acá tiene un side plan, que es la Universidad de la UNSTA, la Católica. Y son obras de una sobriedad y calidad realmente sobresalientes. Me voy a quedar, Julio, primero agradecerte que nos hayas visitado, y me voy a quedar con esto que decías, César, siendo lo grande, que sigue siendo humilde y lleva Tucumán todo el tiempo en su corazón y donde puede hablar de ello. Totalmente, eso es, creo que es la mayor distinción. La humildad como ejemplo, como persona, y como referencia, siendo, te diría, el arquitecto más importante que ha dado Argentina en su historia, y creo que pasar un buen tiempo hasta encontrar a alguien que esté a la altura, a la talla de César. Gracias, Julio, gracias, chicos. Bueno, la historia de este hombre, de este arquitecto tucumano, que nos hace pasear por todo el mundo, nos hace sentir orgullosos de sus obras.